¡Somos El Salvador Go! 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 dólares a la primera persona que se retire de la competencia. La persona que quiera retirarse de la competencia puede dar un paso al frente. Son 100 dólares. Olga, Olga, la veo dudosa. ¿Por qué no se retira de la competencia? Carito, veo que lo está pensando mucho. ¿Y qué pasaría si yo duplico la oferta? Serían 200 dólares en este momento que ustedes se llevarían por retirarse de la competencia sin participar en ningún obstáculo. Diana, ¿Aceptaría los 200 dólares y retirarse de la competencia sabiendo que dejaría en desventaja a su equipo? ¿Crees que usted puede ser y su equipo puede ser el ganador de esta competencia? Claro. Chicos, son 200 dólares. Don Ramón, lo veo dudoso. Pues la verdad, no estoy aquí por algo y me siento orgulloso de estar conmigo bajo el equipo y están decididos a ganar. Chicos, ese es el espíritu de los guerreros que necesitamos en El Salvador God a lo extremo. Bienvenidos. Comenzaremos la primera competencia en este momento. La dinámica será la siguiente. Cada equipo tiene que elegir dos integrantes. Uno que armará el rompecabezas. El otro que regresará sobre los obstáculos para poder llevar las piezas a faltantes. En este momento, equipos pueden analizar quién lo representará en esa área a cada uno de ustedes. Tómense su tiempo, porque eso lo necesitan analizar muy bien. Equipos, ya eligieron a quién lo va a representar. Equipo azul, los integrantes de ustedes, un paso al frente. Equipo azul, los representantes de ustedes, un paso al frente. Equipo azul, quiénes de ustedes dos será el responsable de armar el rompecabezas. Equipo amarillo, quiénes de ustedes dos será el responsable de armar el rompecabezas. Cada equipo tendrá que cavar en las cajas de arena, retirar las seis tablas y pasar por el agujero. Cuando todos, absolutamente todos, estén del otro lado, cabe en la siguiente caja. Quitarán la tabla y se arrastrarán por el suelo, hasta llegar a las plataformas giratorias. Salten uno por uno, cuando todos estén. Contra la pared giratoria, gírenla y salten a la siguiente plataforma. Y así consecutivamente, hasta llegar al túnel de sogas, que los guiará al obstáculo de zacate. Ahí tendrán que regresar el integrante ya elegido por las piezas faltantes. Finalmente, se armará el rompecabezas. Quien lo haga más rápido será el ganador. Equipo guerrero y equipo luchadores, ¿está todo claro? ¡Sí! Al punto de inicio, ¡ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!